Los contratistas del club, Horacio Rigolta y Alfredo Cerada, que inclusive donaron su trabajo, y esta filosofía quizás no fue la más eficiente, pero se hizo sin implicar una merma significativa en los demás requerimientos del club, y permitió hacerlo con una incidencia sustentable en los presupuestos del club. En esta etapa, la etapa del trabajo acá, se hizo muy importante la colaboración de muchos socios. Garen Tramante, Fernando Guller, Horacio Pan, Horacio Huervo, Garen Vos, y muchos más que seguramente me olvido, pero ya que de alguna manera quiero agradecerles a todos. Fernando Marreis y Javier Méndez, como ingenieros navales, aportaron su responsabilidad profesional para cumplir con los requisitos de inscripción y eventualmente matriculación. Acá quiero destacar especialmente la colaboración, la buena voluntad, muy importante, de la Prefectura Naval, que siempre nos acompañó y ha hecho posible que estemos acá, y me alegro mucho que estén acompañándonos. Hay también una gran cantidad de donantes, elementos importantes, molinetes, el clomo, instrumental, colchonetas, anclas, un poco de todo. Es una lista muy larga, quizás para enumerarla en este momento, pero a todos ellos nuestro gran agradecimiento. Lo mismo con todos los proveedores que nos trataron con mucha deferencia y un trato especial que nos han hecho sentir que eran partícipes de alguna manera de nuestro proyecto. Ahora me resta hablar del barco. Es un quetz de 18 metros 50 de flora, 4.30 metros de manga, un calado de 1 metro 20, pero que con el descenso de su orza pasa a tener 3 metros, desplazamiento de 20 toneladas, una superficie bélica de casi 200 metros cuadrados, un palo mayor de 18 metros y el mezana de 12. Un motor de 115 caballos y una tripulación prevista de por lo menos 15 personas. Estos son datos quizás fríos y matemáticos, pero para nosotros lo importante es que se llamará Náutico 2. Con esto queremos lograr una continuidad del Náutico, que tiene su historia y ahora tenemos que crear una nueva historia para el Náutico 2, que tendrá similitudes y diferencias con la anterior, pero dentro de la misma filosofía de lograr una gran participación de nuestros socios que se inspirarán en el arte de navegar y de compartir esa forma de vida que es parte de los fundamentos de nuestro Club Náutico San Isidro. Y también queremos decir que habrá seguramente un Náutico 3 y un Náutico 4 y más a lo largo del tiempo. Que cada uno de ellos cumplirá con el cometido de ser el barco escuela necesario para este momento. Le pido entonces al Padre Pedro que bendiga nuestro barco para que cuente con la protección de la Divina Provedencia y a las señores madrinas que después confirmen el nombre que hemos pensado. Y bueno, le doy la palabra al Padre Pedro de la parroquia de San Isidro. Y nada más, señores, les agradezco mucho. Gracias. 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 Gracias.